Mariano, ¿qué recuerda de ese Derek Jeter joven que hoy es exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown? ¿Qué recuerda de ese novato, de ese jugador joven, quizás con muchas cosas por aprender? ¿Qué podría destacar de esa etapa? Bueno, yo lo que podría destacar de Derek Jeter fue que desde el primer momento de los entrenamientos, ya él sabía que la combinación de él era yo en segunda base, y nosotros comenzamos a tratar de compartir mucho tiempo juntos. Me acuerdo yo que el dueño del equipo, el fallecido George Steinbrenner, y yo, Torre, y Reggie Jackson vinieron hacia mí y me dijeron, Mariano, tenemos un novato y si eres top, yo quiero que si tú vas a salir a comer, salga con él, si vas a salir a tomar, sal con él, si vas a salir a fritar, sal con él, porque yo quiero que él siga los ejemplos tuyos. Y yo le dije, bueno, para mí esto es una situación un poco difícil, porque en New York y esta gente dame la oportunidad de que yo pueda tratar de llevar a este muchacho el camino derecho. Pero me sentí orgulloso porque eso fue un reto para mí. Y lo que Derek Jeter me enseñó desde el comienzo de la temporada, hasta que terminamos, no me sorprende de que el día de hoy se le va a entregar a él todas sus cosas como el Salón de la Fama. Mariano, dos preguntas en una. La primera, ¿cómo era la relación, Mariano siendo mentor de Jeter, entre Jeter, Mariano y Joe Torre, que también fue una pieza clave para traer a un veterano como tú al equipo de los Yankees en el 96? ¿Qué de paso hay que decir? Que venía de una racha larga, sin ganar la Serie Mundial, incluso sin estar en el playoff. Y estaban buscando armar un equipo que pudiera ganar. Y si nos puedes recordar un poco de ese 96, cuando ustedes comienzan perdiendo los primeros dos juegos en Yankees Stadium, con ese muchachito que le dio un par de honrones, Andrew Jones, y viene la recuperación. Si nos puedes refrescar un poquito con esa época, ese regreso a la Serie Mundial. Bueno, yo te diría que la relación de Joe Torre, de Derrick Giro, a mí nunca se me olvida un día que estábamos jugando en Detroit. Y me acuerdo yo que ese día vino de relevo el difunto José Lima. Nosotros estábamos ganando el juego como 14 a 3. Y yo me he bateado de 5 a 3. Y Joe Torre me dijo, Mariano, como el séptimo inning, quiero que por favor descanse un poco para tratar de poner a los peloteros utility a tratar de jugar. Y yo acepté. Entonces vino a un de Derrick Giro y le dijo, Giro, te voy a sacar aquí en estos momentos para que tú trates todo lo posible de descansar para mañana. Y Derrick Giro lo que le contestó a Joe Torre, le dijo, Mr. Torre, porque así era que le decía, Mr. Torre, yo llegué aquí a los Yankees a jugar todos los juegos y todos los innings, así que yo no necesito descanso. Desde que yo lo escuché a él, en esa contesta que le dio a su dirigente, yo dije, bueno, yo creo que nosotros vamos, esta organización va a tener a alguien por muchos años, porque lo que él enseñó al comienzo de su carrera, no me sorprende lo que él pudo hacer en los veinte y pico años que él duró en la Grandes Ligas. Y para contestarte lo que me preguntaste, respecto a la Serie Mundial del 96, es un poco difícil porque sabes que nosotros comenzamos la Serie Mundial con la Serie 0 y 2. Entonces ir a Atlanta y poder ganarle tres juegos a Atlanta en su casa, es algo que muy pocos equipos lo habían hecho, pero te puedo decir que nosotros salimos victoriosos en ganar tres juegos ayer a Atlanta y llegar a Nueva York y ganar el nuevo capo y por eso coronado campeón mundial. La Serie Mundial La Serie Mundial La Serie Mundial Gracias por ver el video.